¡Hey, Sir! ¡Hey, Sir! ¡Hey, Sir! ¿Y cómo estamos? ¡Sir, bodies do these! Espero que le estemos pasando muy bien. Y hoy nos encontramos en un video que yo sé que a muchos les va a gustar. Y les voy a spoilear, les voy a mostrar el próximo jefe final del nuevo mundo, que obviamente va a salir en una nueva actualización, del modo de juego Redadas. Como muchos ya saben, e iremos por acá a Redadas, tenemos solamente un mapa, que es Ciudad Muerta. Muchos ya lo habrán jugado, muchos ya habrán matado varios zombies, y muchos habrán visto especulo al jefe final. Y si no lo viste, igual te voy a dejar un video por acá arriba, de yo jugando este modo de juego y llegando al jefe final. Bueno, muchos habrán visto este jefe, y muchos ya sabrán que este jefe estaba prometiendo ser implementado en el modo de juego Asedio, solamente que nunca se implementó, y recién lo vimos acá en acción, y la verdad es que es bastante fuerte. Y bueno, ¿cómo puedo demostrar que se iba a implementar en el modo de juego Asedio? Para ello les tengo que mostrar esta prueba, que es una imagen promocional de hace muchos años, de hecho hace dos años creo yo, en el cual antes de sacar este modo de juego Asedio, nos mostraron a este monstruo y algunos otros recursos que no fueron implementados en el modo de juego Asedio. Y podemos ver por acá ese monstruo de las profundidades, ahí protegiendo lo que sería el castillo del ariete. Así que bueno, esto fue implementado en este modo de juego, pero también tenemos otros recursos que vimos en este modo de juego en Asedio, que no fueron implementados, pero que podemos verlos en este nuevo modo de juego Redadas. Así que paso a confirmar que con un 75% de probabilidades van a implementar al monstruo que les voy a pasar a mostrar a continuación. Así que para lo cual tú también puedes hacerlo, puedes verlo, lo único que tienes que hacer es estar en el juego, ir a un clan, obviamente estar en un clan, irte a la sección de fuerte, luego es muy importante que tengas que darle touch a la opción de almacenamiento, no a la de decoraciones, asalto, defensa, no, no valen, almacenamiento, importantísimo. Y luego tienes que irte abajo, no vas a fijarte en nada de estos que tienen colorcitos y no, no, estos ya están dentro del juego. Hay otros que están parcialmente implementados, pero que no están implementados al 100%, y es el apartado de no en almacenamiento. Y por acá podemos ver muchas cosas que también fueron implementadas en otros modos de juego, de distintas formas, no solamente como lo que se ven acá, sino por ejemplo, el OVNI fue implementado como un planeador en el Battle Royale, ya lo vieron. El Mago Malvado fue implementado en el modo campaña, creo yo, al igual que el Gran Dragón, ¿ok? Y muchas otras cositas como por ejemplo el Trono de Campeones, que también creo que está dentro del modo campaña, y pues eso. Así que por acá podemos encontrar a nuestro gran y queridísimo amigo, el Monstruo de las Profundidades, que fue implementado como el jefe final en Ciudad Muerta de el modo de Redadas. Pero acá vamos a pasar a ver otra criatura que también tiene un cuerpo, que se ve como una criatura, un monstruo, que tiene mucho potencial para ser el jefe final del próximo mundo del modo Redadas. Y por acá les paso a mostrar al Gusano Gigante. Chécate, es este de acá. ¿Ven qué dice mítico? O sea que va a ser muy fuerte. Y acá tenemos información sobre este jefe. Dice, caza a los jugadores enemigos, atacándoles desde las entrañas de la tierra. ¡Wow! O sea, ¡wow! Obviamente va a tener esta habilidad de poder escarbar bajo la tierra y atacarte de un momento para otro. Para lo cual yo estimo que creo que sería necesario utilizar armas que tengan la característica de daño de área, ya que con ello puedes hacer daño aun cuando están frente a un muro o debajo del suelo, igual puedes hacerles daño. Así que estimo que necesitarías muchas de estas armas con esta característica para derrotar este jefe. Se ve la verdad muy bien. Yo opino que tiene mucho potencial para que sea implementado en el nuevo mundo del modo Redadas. Y no sé, supongo que saldrá de acá 3 meses, 2 meses porque tienen que construir otro mapa y les va a tomar mucho tiempo. Tienen que hacer otros jefes y yo digo que sí, va a tomar bastante tiempo hasta que saquen el próximo mundo. Pero de todas formas acá yo les paso a mostrar y tengo pruebas de cuál va a ser el nuevo jefe. Igual ustedes pueden hacer lo mismo, pueden dirigirse al clan, pueden dirigirse al almacenamiento y aquí van a encontrar al gusano gigante. A mí en lo personal me encanta bastante este concepto y para quienes no me crean, pues aquí tenemos otras cosas que fueron implementadas en el juego, solamente que muchos no se dieron cuenta. Por ejemplo, la fortaleza andante fue implementado tanto en el modo campaña parcialmente como en un mapa del modo captura la bandera, creo yo. Así que igual fue implementado con un mapa este. También el transporte de reacción. Como ven acá, este fue modificado totalmente para que sea el mapa de portaaviones que lo tenemos actualmente. También tenemos el helicóptero de combate que fue implementado dentro del mapa de Battle Royale pequeño. También por acá tenemos el lanzador de aterrizaje que es la nave que nos lanza en el Battle Royale, nos lanza al suelo. Y como ya les mencioné, también tenemos al OVNI que es un planeador dentro del modo Battle Royale, ¿no? Así que tenemos muchísimas otras cosas más que vamos a pasar a ver luego o en futuras actualizaciones. Hay muchísimas cosas más. Así que nada, hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado muchísimo. Déjenme saber en la caja de comentarios qué opinan con respecto a este nuevo jefe. A mí en lo personal me encanta. Le veo mucho potencial dentro del modo Redadas. Me encantaría verlo. Porque como ven acá, tenemos aún mucho más espacio para más mapas. Y yo sé que en otros modos de juego tenemos muchos más mapas. Así que yo creo que lo vamos a ver acá. Así que por favor déjame saber tu opinión en la caja de comentarios. Me importa. Quisiera leerla y responderte si es que sea del caso. Así que no se olviden de darle like, suscribirse, compartirlo con sus amigos. Y conmigo será hasta la próxima. Bye, bye, sirvudis. Cuídense mucho. Bye. Bye. Bye.